Hace años que ningún concejal se interesaba por los problemas de los vecinos del Pinar de los Guisos, según ha dicho el presidente de la asociación, que en estos días intenta que al menos les escuchen desde el actual equipo de gobierno para atender sus demandas. Esta calle es uno de los muchos ejemplos del estado de abandono en el que dicen que está la zona, con un asfaltado deteriorado y al que solo se le han puesto parches. Porque aquí se hizo un asfalto sobre un suelo sin tratar, y los pinos viven. Los pinos han salido a flor y están perjudicando la calle, pero se ha perjudicado más a partir de las obras. Por agravios comparativos nos quejamos, porque nosotros pagamos el mismo IBI sin tener ninguna compensación. Y pagamos el mismo IBI que si viviéramos en el centro o si viviéramos en La Barrosa. Y estamos abandonados. Vuelvo a repetir, nos están escuchando, que no es poco. Además, dice el presidente, que el aislamiento de esta zona provoca que el servicio de autobuses no tenga en cuenta a estos vecinos. El primer autobús que llega al centro de la ciudad es a las 10 de la mañana. Yo, por ejemplo, soy diabético. Y yo tengo que estar el día 19 a las 8 y 6 minutos a sacarme sangre. Yo tengo que ir en un coche o en un taxi. En esta zona hay, en las tres calles, que es lo que me cubre a mí mi asociación, tenemos tres paralíticos, tres personas que tienen que usar sus carritos. Pues siempre que van al centro de la ciudad tienen que llamar un taxi. Por su parte, el delegado municipal de Medio Ambiente dice que ha tomado nota, pero que ahora habrá que estudiar cada problema, porque han sido muchos años en los que no se ha hecho nada y las cosas no se pueden solucionar de hoy para mañana. Bueno, en principio, las soluciones hay que evaluarlas y tenemos que esperar. Va a ser un estudio en profundidad de toda la zona, porque también estamos pendientes de la aprobación definitiva del PECO y demás. Y luego ver la situación de hecho, si es comunidad, si es asociación, en fin, una serie de cuestiones importantes. O sea, que no me atrevería a decir, mira, esto mañana, porque es imposible. Desde Participación Ciudadana comenta su delegado que ahora se escucha a los vecinos, no solo de esta zona, sino de todas las barriadas, algo que no sucedía en anteriores corporaciones. Estoy encantado de seguir atendiendo a todas las asociaciones. Y no como, y quiero manifestar y retirar, y me he sorprendido por las declaraciones de Candida Verdía cuando dice desde el PSOE que tenemos abandonadas las barriadas y las asociaciones, y yo le digo pues que no, que yo creo que ella lo que hace es declarar estas noticias, pero creo que visita poco las asociaciones. De momento, desde el Ayuntamiento de Chiclana se está llevando a cabo una limpieza de cunetas en distintos tramos de la carretera de las lagunas. Además, está previsto actuar en los boletes de seguridad. También ya se ha mejorado la visibilidad en la intersección de las lagunas con la carretera nueva de La Barrosa, y policía local ha intervenido en varias de las señales viales de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!